Este es el combo de Darwin Y ya no sé lo que sufrí, no sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las notas frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos mis caricias dejarás? Mientras aquí cada recuerdo es su infantilio para mí Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las notas frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy Darwin Siempre romántico Porque mi corazón late Más fuerte Más fuerte cuando te veo El alma se me agrega Cada vez que en ti lo pienso Porque paso todo el día Sumido en este lamento Me doy cuenta que eres tú Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando timba de un tormento Y las estrellas Y las estrellas No alumbran Tanto como tu recuerdo Porque si no estás conmigo Mi temor se hace más lento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando timba de un tormento Porque mi corazón llora Y las estrellas Lo alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas Y me alegra tu contento Porque paso todo el día Subido en este lamento Subido en este lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video.